y qué pasa cracks bienvenidos y bienvenidas sean todos este nuevo vídeo y hoy estamos en una nueva serie llamada en hora de aventura campeones y retadores de que se trataste el juego de que yo pensé que estaba grabando lo de tu hombre qué pasa pues que la grabación se detiene y pues obviamente ya me dice que quieres enviar de youtube a ver tú desde que se trata que capturaron a conter a jake a dulce princesa entre otros de los amigos de fin pero los capturó un ser exterráneo que no conocemos y creo que ustedes tampoco entonces que toca hacer rescatarlos vamos estamos en el episodio 1 y éste los captura todos y están ingresos que no me voy a tomar la malestia de a ver estos todos vale creo que este es un nuevo si este es un nuevo héroe ah 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 y pueden subir de niveles porque dice nivel 1 nivel 1 entonces se puede subir cuántos niveles hasta el infinito y más allá vale este conjeje vale esto aquí esto aquí y esto aquí vale creo que nos dio monedas listo ostras chaval listo monedita ahora deja mareado y se muere se muere vale listo dos van a dar guardias con y una cerquilla esto aquí esto aquí vale ataca más fin por lo que tiene la espalda que quita resto ostras que me atan que me atan esto aquí falta uno falta uno faltan dos perdón listo muerto victoria épica y le voy a bajar un poquito el volumen un poquito más listo terapia de experiencia más 40 de monedas y dos cacharros esos vale tacto continúe nivel 2 jorahime o sea reclamar Vimo, Vimo, V-V-Vimo, Vimo, Vimo, V-V-V-Vimo, Vimo, en nuestro equipo, bienvenidos a Vimo. A ver, arena y rotadores, vale, y acá. Listo. Esto aquí, esto aquí, esto acá. Tómalo, tómalo, tómalo. Vimo, Vimo, está con su vestido de ninja. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Tómalo, tómalo, tómalo. Yo creo que primero matemos a este. Me estoy cayendo pesado. Ahora esto duro. Y ahora este. No, el cofre, el cofre. Está aquí, está aquí, esto acá. Tómalo, tómalo. Vale, vale, vale. Nos vamos a ver. Entonces, para series que también les está gustando, como... Perdón, de todo el game, el carvac. Espero que hayan visto el directo que hice ayer. Y que les haya gustado. Vale, esto acá. ¡Me voy a matar! ¡Me tocan! ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Listo! ¡Listo! Vale. 5 de experiencia. ¡Banana! ¡Listo! ¡Later! Ya casi. ¿Cuántos son? Episodio 2 Episodio 3 Episodio 4 Episodio 5 Episodio 6 Episodio 7 Episodio 8 Episodio 9 Episodio 10 Episodio 11 Episodio 12 Episodio 13 Episodio 14 Episodio 15 Episodio 16 Episodio 17 Vale. Y para que yo para todos estos episodios nos tendrían que llevar entonces a nuevos héroes y para mejorarlos, ¿no? Pero eso. Sí, yo creo que también nos deberían estar mejorándolos. Ah, sí, miren. Mejoremos primero a este. Lo vimos. Ah, vale. Cuando consigas cinco tarjetas de cada luchador pues se puede mejorar. Vale. Ah, estos son de... por ejemplo aquí están todos los retadores todos los luchadores y arriba como pueden ver a Bimo dice Sense que es de la ciencia a Finn es de Mike o sea que es de peleas y a... y a Canera que es de Feir o sea del reino de Candela por ejemplo aquí ya tenemos uno miren Van Baren Baren esto es del reino Dark de la muerte y aquí está Finn del reino de peleadores mágicos del reino de los mágicos los que son mágicos que entre ellos estaría el... el hombre mágico y también estaría Simon vale y bloqueados los que están bloqueados vale listo ¿qué más? Store ¿para qué tiene? Ah, miren a Ganso Manso vale ¿qué está pasando aquí? atrás sabemos quiénes son vale mmm es que no sé por quiénes son quiénes son no 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 y no vale entonces no esto entonces ahora aquí Reward Klein más 300 sería 1020 adiós rol espere entonces no se puede no se puede y no se puede y esto ah rueda de la fortuna inventory vale vale ahorita vamos para allá estamos aquí probando cada cosa ustedes ah vale los retos y cuando los compramos pues nos tienen que dar recompensas vale el juego se la voy a estar dejando en la descripción para que lo descarguen lo prueben y ustedes mismos y hagan la prueba si les gusta o no les gusta vale héroes nuevo rango 1 listo vale y vamos para inventoring a ver que hay por ahí vale tokens artefactos nada y tokens que es esto vale vale si pero que hacen los tokens ah la información listo pero voy a ir a ajustes aquí ajustes a ver si se puede cambiar de ingres a español vale mute música sounds máximo la de sounds english español vale listo se tienen que entonces cambiar a español pista vale si pero no tiene tienen que cambiar entonces todo a español no ¿no? chela creo que no si creo que eso le hizo daño a este juego no reacciona esperen amigos y ya vuelvo vale amigos entonces esto fue lo que hice y volví a enterrar quieres habilitar las notificaciones más tarde listo entonces aquí ya estamos entonces aquí ya tenemos todo esto en español aquí dice ya desafíos circo batalla, recompensa héroes, inventario y tiendas recompensas aquí reclamemos de nuevo vale rureta de la fortuna gira, gira la rureta y el bobo mira, mira listo misiones diarias reclamar, reclamar y listo y para para que más logros colecciona dos héroes poderosos vale pero ya vamos a ir a batalla esperen esperen vista los ataques científicos son eficaces son eficaces vale mapa que es que es peor caballeros hot dog o gobern momento de la verdad vale ya puedo yo leer para que ustedes también se entretengan y ya entiendan como va la historia vale listo esto aquí esto aquí y esto acá tómalo 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 vale esto aquí esto aquí y esto acá hasta acá listo listo acá listo abrimos el cofre no tómalo 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 ya solo le falta un toquecito a estos dos listo segunda hora curemos a fin esto acá dije dije que esto acá vale listo última batallita y ya se acabaría este primer episodio de las de bueno no es de no no de una serie sino de como decirlo es que yo siempre les digo serie a todos los vídeos por ejemplo en de rianzo que riga les digo serie porque mientras hacemos partidos mientras mejoramos el estadio también en no sé yo que sé la de lo del enorme monstruo de las nieves también no digo yo digo yo si así ataque tú si el primer episodio un equipo imparable así es el tip to do del video amigos se va a llamar este primer episodio un equipo imparable vale dos cristales más diez moneditas serían por atrás uff listo el pollo esa batalla me hizo dar hambre amigo que asco fin jake uero hot dogs que están ocurriendo que está ocurriendo cheese se viene otra batalla barri pulsar reclamar seco perrito que haces con el teléfono de su dueño lo voy a guardar en la recepción en el regreso está acá listo de nuevo ciencia otra vez de nuevo vale nos vamos un momentico para inventario héroes que aquí ya nos dan el permiso para mejorarlo a ver pulsar entrenar nivel dos vale nivel dos mejor mejoremos también a bim listo y a fin recompensas reclamar 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 listo tienda batalla circo en el nivel 3 dado que gratis vamos monedas vale listo batalla y listo acá 3 gobrins con set de venganza y aterristrados en combate que retan pero bajito que te quieren desafiar porque uso ese acento como para que de un poquito más de intensidad al al estilo y toca esto barre listo porque será fin con y barre y esto se muere y se muere y se muere última batalla ya casi, ya casi lo matamos no, fin la madre, la madre no, era el mejor no, yo no me di cuenta de su sangre yo estaba concentrado en la sangre de mis amigos de mis amigos, de mis enemigos muérete muérete y listo vale, dos estrellas porque por lo que perdimos a fin los goblins ya hacen ya ¿qué? los goblins ya hacen derrotados a tus pies barbuceando sobre abofeteos y alguien que se llama Sergio no es que no me guste vencer a los goblins pero ¿qué rayos está ocurriendo aquí? nos están obligando a participar en una serie de batallas que radiadoras para entrenar a un poderoso a un ser poderoso es una locura ¿no? bueno, tenía que suceder en algún momento dulce princesa ¿de qué lado estás? ¿del bien o del mal? y bueno amigos yo creo que hasta aquí dejaría este primer episodio y ya ya que ya para el segundo episodio ya tocaría ir para ya para completar el primer episodio espera en cuanto vamos vale no vamos harto aunque también depende del espacio de almacenamiento 5 y 46 yo creo que ¿qué dicen? ¿una más? hagamos de los tres con un bullicio exterraño los cubos de batalla enterran en escena para reforzar a los goblins usa un tronco vale yo creo que esta es la última batalla y listo usemos un tronco ahí nos mata de una tomela y no nos mata tomelo 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 muerto tomelo 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 listo primera batalla ya ganada segunda esto aquí vale tomelo tomelo porque todo es afín esto aquí esto aquí y yo creo que último listo vamos último último lo que lo que lo que lo que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ok, yo no sé por qué Pan de Canera tiene una espada sin ni siquiera la usa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo. Y tercera oleada. Y curamos. Está acá. Pero, ¿por qué tú nos sacas con Tarrafín? Vamos. No. Té. La creo. Ni yo. Fin. Es como más larga, me cago. Solo depende de pan de canela y bimo. Que bimo los matai. Bueno, pan de canela los matai. No. 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 al abrir el camino a través de la última línea de guardias el rey goblin se abre ante de otro gran trabajo héroe me pregunto por qué nos estás obligando a ver todas estas batallas es porque ninguna victoria está completa sin a una audiencia así es el don dardo soy el señor de los dados sí sí como sea quiero saber qué pasa con sergio pues para continuar listo 2 y bueno yo creo que la última batalleta y ya acabar este episodio aunque ya vamos un poquito más allá de lo que hago los vídeos y bueno amigos espero que les esté gustando este episodio que me den mucho su apoyo para poder continuar con esta épica serie que espero que les guste de verdad espero que sí me apoyan y que sí podemos conseguir los 100 likes antes de que terminemos el primer año en youtube vale circo no 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 se necesita el nombre del perfil para ingresar el circo de hijo nombre vale entonces entonces se reaccionado no este no quién es este fin no sé por fin quiero a jake 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 me agrada jake vale entonces sería pizze mientras space botón master guardar editar editar y no puedo cambiar mi nombre no no puedo espera guardar a a barry listo y nos vamos para la última batalla última batalla última batalla chiquita adelante espera el rey goblin solo puedes vencerlo o te dará una nalgada sí fácil sí 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 ¿No me sacas el pastelillo? ¡Todo! ¿Qué? ¿Por qué tú? ¿Quieres confiar en mi? ¡Puede esto! ¡Puede esto! ¡Puede esto! ¡Es tu metor! ¡Es tu metor! ¡Vamos! ¡Au! ¡Au! ¡Listo ya que ha sido! ¡Au! 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 Sara Segunda hora, daño a este y a este, aturdir a este. Ya muere. No me están dando sangre y eso es lo que me incomoda porque en algún minuto pueden estar matando a Finn. Vale, ya casi, ya casi. Esta y la última, que creo que es contra Rey...